Yo te vi en un tren Del vagón que ya empezaba a correr Entusiasmado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola Intenté compensar Preguntar de la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Yo te vi en un tren Preocupada de más Quise ayudarte y ya no estabas más Intenté compensar Preguntar de la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola ¡Gracias! 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 Amén.